Yo no soy el futuro, soy el presente. Yo soy mis ideas, mis proyectos, mi coraje, mis ganas. Y cuando algo interrumpe mi camino, yo no veo el obstáculo, sino la manera de atravesarlo. Soy imparable. Imparable. ¡Imparable! No pongas límite a tus sueños. Nuestra educación orientada a la práctica te hará un profesional imparable. Si eres imparable, eres Ida.